Bueno amigos, ahora voy a rasear este gallo giroprieto con esta gallina Hash. Es un gallino giroprieto. Muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Espero que se sigan suscribiendo y que le den like y que comenten los videos. Ahí está miren. Aquí tengo la parte donde le tengo el nido a la gallina. Se lo tengo así cubierto para que se ponga. Así son los nidos que le deshago yo. Escondidos.